Hola, hoy te mostraré este pequeño canón. El canón es hecho con este metal rod que tomé de un cartón de toner. Lo cortaré y hacer una caja en el centro. Lo cortaré y hacer un cartón de tonos. Lo cortaré y hacer un cartón de tonos. Lo cortaré. Ok, aquí está, también hice el proyectil y ahora voy a hacer una pequeña caja para el fuso y otra para fijarlo en una base. Ok, está terminado y listo para instalar en una base. Y aquí está. Podemos ajustar el ángulo y está montado en las ruedas. Usaré la mezcla de armstrong para montar el canón. Hay muchos videos aquí en YouTube sobre cómo hacerlo, así que pueden verlos. Y el fuso es de un fuego. Es hora de la prueba de fuego. Y listo. Y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!